Una verdadera trampa se suscita en la avenida Emiliano Zapata con un registro, la cual ya ha generado varios accidentes. A veces se le ponen como rejas para que la gente lo vea, pero pues a veces yo creo que si es a lo mejor alguien despistado y si se han caído, pues unas 6 veces si han caído ahí. ¿Bicis, motos, pelotones? Carros sobre todo, se han ido ahí y ya lo que hace uno es ayudarles a salir. Afortunadamente no ha habido ninguna persona que se caiga o se tropiece, pero pues obviamente sí está ahí el peligro. No solamente se tiene este problema, sino también el de la inundación de aguas negras. Claro, sobre todo ya esta calle, pues yo creo que ya necesita un mantenimiento urgente. Nosotros hemos batallado mucho con el drenaje. En épocas de lluvia, septiembre más o menos, hemos tenido inundaciones en nuestros hogares, pero de aguas negras. Ya se le ha reportado al ingeniero Jaime de lo que es el alcantarillado. Nos da solamente, sí nos da tensión, pero es solamente una tensión paliativa, o sea, solamente vienen y con varillas destapan. Destapan, pero pues ya hemos notado que no es nada más destapar, sino que ya le den este, que pongan drenaje nuevo, porque esto ya es insostenible. Sobre todo aquí, pues ya hay un brote de agua negra que está enfrente de mi negocio, pues que es comida, entonces sí es bastante incómodo. Correcto. Háganle el llamado a la autoridad. Claro que sí. Antes de que llegue la lluvia. Sí, por favor, sí nos pueden atender. Incluso se llevó una carta firmada por todos los vecinos, lo cual sí fue un poco decepcionante porque me dijeron que nunca la recibieron. Y a mí me sellaron de recibido, entonces eso fue como que muy contradictorio. Entonces, sí nos pueden hacer el favor de atendernos este problema porque van a regresar las lluvias y vamos a tener el mismo problema de siempre. Entonces, si nos pueden arreglar, por favor, el drenaje de la calle Emiliano Zapata, porque hace también como dos años se arregló, pero solamente fue como hasta la mitad y ya de ahí ya no se dio seguimiento para la otra parte. Con imágenes y edición de Jesús Muñoz para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.